En libertad quedó el acordeonero Juan David, el pollito Herrera, quien se encontraba preso en la cárcel de Convita, Boyacá, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hoy, paradójicamente, el artista se encuentra cumpliendo 49 años de vida. Pero, ¿por qué el pollito Herrera solo pagó 12 años de prisión si su condena fue de 15 años? Un experto abogado de la ciudad nos explica cuáles fueron las razones. Bueno, muy importante pregunta, sobre todo para la opinión pública, en el sentido de que hay que explicarle a la comunidad sobre por qué una persona condenada por un delito sexual donde está involucrado menor de edad, pues pagó un poco menos de la condena inicial impuesta por el juez correspondiente. Lo que hay que decir es que, efectivamente, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 199, prohíbe cualquier clase de beneficio judicial o administrativo a personas que cometan delitos donde se encuentren menores de edad. Esto en garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay que diferenciar dos puntos. Una cosa es un beneficio que pueda otorgar la ley que está prohibido para efectos de estos delitos. Y otra cosa, la redención de la pena con ocasión a una conducta ejemplar por trabajo o estudio que una persona recluida en un establecimiento penitenciario, es decir, en una cárcel, pueda obtener. Y esto es claro, porque cuando hablamos de redención por pena cumplida, es decir, por estudio, por buen comportamiento, por trabajo, esto se convierte en un derecho de la persona que está recluida en el establecimiento penitenciario, valga decir, en la cárcel. Es decir, no es un beneficio. ¿Qué es un beneficio? Por ejemplo, la rebaja de penas. Por ejemplo, cuando alguien acepta los cargos, que tiene unos beneficios por esos, digamos, aceptar los cargos. Estos beneficios, por ser, repito, beneficios, no pueden otorgársele a personas que cometan delitos donde se encuentren como víctimas menores de edad. Esto es un beneficio. Sin embargo, una vez impuesta la pena correspondiente, esta persona ingresa a la cárcel y hay que tener algo claro. ¿Cuál es la finalidad de la pena? La finalidad de la pena es, digamos, resocializar a esa persona que ha cometido un delito. Y esa resocialización implica la posibilidad de que pueda tener un comportamiento diferente, pueda estudiar al interior de la penitenciaría, pueda trabajar y pueda, con su comportamiento ejemplar, poder redimir pena. Y este redimir pena es un derecho. Es decir, por tanto trabajo, por tanto estudio, va a ir redimiendo horas de su pena. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? O sea, el pollito Herrera, al interior de la prisión, venía ejerciendo actividades que tenían la posibilidad de redimir su pena. Y esa redención de pena se convierte, repito, en un derecho. Y es claro que las personas que hoy nos ven tengan esa diferenciación en lo que es un beneficio que no tiene y no tuvo el pollito Herrera a un derecho por redención de pena. El beneficio es antes de, es decir, penas severas contra estos delitos o contra las personas que cometen estos delitos, sin beneficio de reducción de pena para quien comete estos delitos, pero, sin embargo, manteniendo la posibilidad de que una vez estén cumpliendo la pena, puedan redimir algunas horas, como pasó, o años, como pasó en este caso, por trabajo o estudio, teniendo una conducta ejemplar al interior del penal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.